¿Cómo ves el ambiente del grupo? Sí, bien, haciéndonos las bromas lógicas que siempre nos hacemos dentro de una cancha o de un entrenamiento, pero siempre trabajando con responsabilidad. Y bueno, todos muy contentos, creo que coincidimos todos, que volvemos justamente en un momento del club que no es el mejor, hablando económicamente, así que creo que eso también es rescatable, que todos coincidimos en eso también. Y nada, demostrar que estamos todos para seguir viendo a Danubio arriba y que Danubio siga creciendo. ¿Cómo ves esa mezcla de gente de experiencia como vos, campeones y además otros jóvenes que también fueron campeones en 2014 y otros que recién están empezando? ¿Cómo los ves? Bien, lindo. Yo creo que ese tipo de mezclas en un punto son buenas, porque el que no salió campeón quiere salir, el que salió campeón quiere salir campeón de vuelta y los que ya salimos queremos salir campeón de vuelta. Así que está bueno. Esto fue lo que nos enseñaron de chicos, lo que se inculcó siempre y se sigue inculcando. Así que creo que siempre suma cualquiera estando del lado que le toque. ¿Jugaste en la saga hoy? ¿Puedes dar una mano ahí también? Sí, sí, me sorprendí un poco porque no es un puesto que manejo mucho, pero sí, como te decía recién, si el profe lo decide así no hay ningún problema. Yo estoy para sumar, simplemente para eso. ¿Puedo hacer un poco?